Gregorio Santos continuará en prisión hasta el 2017. La jueza Aida Pérez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional decidió prorrogar por otros siete meses la prisión preventiva del ex gobernador regional de Cajamarca hasta el 23 de febrero del siguiente año. Según la resolución judicial, Santos estaría utilizando los recursos del gobierno regional de Cajamarca para defenderse. Incluso presentó peritos a su favor que serían funcionarios de esta administración estatal, lo cual perturbaría las investigaciones. Además indica que el caso es complejo y que de acuerdo con lo solicitado por la fiscalía debe continuar detenido hasta que concluya su juzgamiento.